Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día domingo, Día del Señor. Día dedicado a la gloria y alabanza de nuestro Dios. Día donde agradecemos al Señor, el que permitiera también poder celebrar la Eucaristía y que ustedes pudieran hacerse partícipes también de este hermoso sacramento. Oramos en este día por el Señor Jesús Gómez y su esposa, que están enfermos del COVID-19. Para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos, que restablezca la salud. Le conceda la gracia de salir recuperados de esta enfermedad y puedan volver nuevamente a sus quehaceres diarios. Oramos también al Señor por Emily Agne, quien ha cumplido años, para que Dios le siga bendiciendo su vida, para que Dios le siga concediendo muchos años más de vida y sobre todo que pueda seguir al Señor con todo su corazón. Oramos también en esta Eucaristía por el eterno descanso de María del Carmen Cuevas, que se conmemora 22 años de su eterna desaparición a la casa del Padre, para que Dios también le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. Pero con estas intenciones y con las que quedan en lo profundo de nuestro corazón, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. ¿Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón? Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¿Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios, glorificamos a nuestro Padre Celestial diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios, del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios encugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposa en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 22 respondemos todos, Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Todos, habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Todos, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque caminé por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Todos, habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unques la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Todos, habitaré en la casa del Señor toda la vida. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados, que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con trajes de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arróquenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales en este día domingo, Día del Señor, donde colocamos ante la presencia de Dios cada una de sus vidas, cada una de sus familias, pidiendo al Señor que este inicio de semana te bendiga a ti, que bendiga en tu trabajo, que te bendiga en todas las cosas que vas a realizar, que bendiga inmensamente a tu familia. El Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, se derrame sobre ti en abundantes bendiciones, bondad y misericordia durante toda esta nueva semana que en el nombre de Dios estamos iniciando. Esta lectura que hemos escuchado nos va a llevar a nosotros a poder entender aún más lo que significa estar a la escucha de la palabra de Dios. Y eso lo refleja claramente el evangelio que hemos escuchado. Y eso lo refleja claramente el evangelista Mateo cuando se coloca la parábola de este hombre que tiene un banquete preparado para su hijo y mandó a invitar a la gente. Esa invitación es la que Dios nos hace siempre a nosotros. Es la invitación que Dios te hace a ti a cada momento para que tú puedas abrir tu corazón, para que tú puedas abrir tu vida a la palabra, a la misericordia de nuestro Dios. Para que tú no te duermas, sino que logres despertar y puedas tener un oído bien dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, a escuchar ese mensaje de salvación que Dios tiene preparado para ti. Y es que Jesús les dice, El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Ese es el primer llamado. Como Dios también por medio de las personas nos hace un llamado a nosotros para que pudiéramos nosotros escuchar su voz, atender a su llamado, atender a esa voz que nos está diciendo que nos acerquemos a Él con un sincero corazón, que vayamos a la fiesta, que vayamos a compartir con Él. Es una invitación hermosa. El Señor nos invita a una fiesta, el Señor nos invita a un banquete, el Señor nos invita a estar con Él y resulta que fueron e invitaron y resulta que los invitados no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Es la invitación a estar nuevamente con el Señor, a estar nuevamente con el Maestro. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros le dedicamos tiempo a otras cosas y no le dedicamos tiempo a Dios? Vienen las excusas. ¿Cuáles son las excusas? Presta oído a lo que dice la palabra de Dios. Las excusas de uno se fue a su campo, tengo que trabajar en mi campo, tengo que trabajar en mi viña, no puedo dejar mi campo solo, tengo que ir a ocuparme de esa cosa material que tengo en posesión y para ir al banquete de bodas no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque el campo me absorbió todo el tiempo y tengo que dedicárselo. Las excusas que salen cuando la persona no quiere escuchar la voz de Dios. Segundo, otro se fue a su negocio, los negocios, el trabajo, el salir a vender y no le dedicamos tiempo a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a dedicarle tiempo a escuchar la voz de Dios que habla a nuestro corazón, que habla a nuestra vida y cada uno de nosotros tiene que responder a esa invitación, esa invitación que sale de lo profundo del corazón, esa invitación que se manifiesta para que también nosotros podamos acercarnos al banquete de bodas y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron, es decir, se llenan de odio, se llenan de rabia, cuando se les invita a la Eucaristía se enojan, empiezan a maldecir, empiezan a insultar, empiezan a sacar desagravios contra las personas y contra la iglesia, ¿por qué? porque no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar el mensaje de salvación, su oído, su cuerpo completo, su mente y su corazón están para el negocio, están para el trabajo, están para los bienes de este mundo, pero no para dedicarle tiempo también al Señor, ánimo, no tengas miedo, Dios te hace una bella invitación y cuando la persona escucha la voz de Dios se dispone a ir al banquete, como sucedió en la otra parte del evangelio que hemos escuchado y se llenó la casa de invitado, cuando llegó el rey vio a uno que no tenía traque de fiesta, es decir, ese aún seguía pensando en el campo, seguía pensando en su trabajo, seguía pensando en los bienes materiales, pero nos había ido con la disposición total para el banquete, para saborear ese banquete junto con el rey y señor, así que cuando vayas a la eucaristía, cuando vengas a la eucaristía digital, entrega tu cuerpo por completo, tu alma y tu vida a la presencia de Dios, no te preocupe por más nada, Dios trabaja por ti, tú dedícale tiempo a escuchar la voz y la palabra de Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, en la Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén en este momento te invito a ti con humildad con sencillez a presentar ante el altar del Señor tus súplicas tus oraciones en este momento en que se presenta también el pan y el vino que van a ser transformados en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo por eso con humildad y sencillez te invito a que presentes tus oraciones en este momento bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibe tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre Señor orar hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor la súplica de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podemos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección por quien hemos encomendado esta Eucaristía y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de nuestra Señora del Pilar San José su Esposo los Apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedanos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu como hijo de Dios nos damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme santo eres tú Señor Dios nuestro te alabo y te bendigo por tu amor y por tu misericordia quiero pedirte Señor por todas las familias del mundo entero bendícelas cuídalas protégalas y santificalas te pido por todos los enfermos pasa tu mano sanadora sobre cada uno de ellos restablecele la salud que se vean libres de esas enfermedades que azotan al mundo Padre amado Padre de bondad y de misericordia quiero presentar también ante ti a todos los sacerdotes del mundo entero bendícelos cuídalos y protégelos y sigue derramando sobre cada uno de ellos la gracia de tu Espíritu Santo para que sigan anunciando con valentía tu palabra amén 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 cuando el Señor se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos tal cual es oremos Señor suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu hijo nos hagas participar de la naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor amén oramos a nuestra madre María Santísima bajo la vocación de nuestra Señora del Pilar diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga amén con tu espíritu amén 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 amén